Hola viajeros, sean bienvenidos a un vídeo de Europe Car México. ¿Quieres saber cuáles son los mejores lugares que visitar en Cancún y la Riviera Maya? Pues quédate con nosotros porque nuestros clientes nos han dejado sus mejores recomendaciones y aquí te vamos a contar sobre ellos. Es uno de los puntos más icónicos del destino, se encuentra algo escondido, pero en ciertas temporadas se puede llegar hasta aquí surcando la playa. Es literalmente una punta que sobresale hacia el mar y desde aquí podrás disfrutar la increíble solemnidad del Caribe Mexicano. Número 2. Playa del Carmen No deberías perder la oportunidad de visitar Playa del Carmen cuando visites la Riviera Maya. Su famosa quinta avenida está repleta de tiendas y restaurantes. Por la noche la fiesta se enciende, así que si bailar quieres, ubique Playa del Carmen como tu destino. Número 3. Ruta de los Cenotes en Puerto Morelos Es una carretera de 40 kilómetros con cenotes por aquí, por allá y más allá. Se dice que existen cientos de cenotes en tan solo este tramo que conecta Puerto Morelos y Leona Vicario. Necesitarás tiempo y un buen auto para poder recorrerlos todos. Número 4. Acumal Si lo que deseas es presumir las mejores fotos de tu viaje a la Riviera Maya, por nada te puede faltar la visita a Acumal, ubicado a poco más de 92 kilómetros desde el aeropuerto de Cancún. La travesía aquí es fascinante, pero al llegar a esta playa es todavía una mejor experiencia. Una playa de aguas cristalinas, arrecifes y vida marina que con un poco de suerte se acercarán a ti. Número 5. Tulum Destino arqueológico por excelencia Cuenta con la tercera zona arqueológica más visitada de México. Los paisajes desde la ciudad prehispánica hacia el mar son magníficos. Además, cuenta con su propia playa, ideal para un chapuzón. Número 6. Cirque du Soleil Si buscas algo que hacer por la noche en la Riviera Maya, además de las fiestas en Cancún y Playa del Carmen, Cirque du Soleil ofrece un espectáculo impresionante con un show donde artistas demuestran sus mejores talentos. Para llegar aquí, nada mejor que moverte libremente con un auto de renta. Número 7. Reserva de Siang Kaan La Reserva de Siang Kaan es un lugar maravilloso de ensueño y con paisajes idílicos. Te enamorarás tan pronto comiences a recorrerlo entre paisajes vírgenes de selva, manglares y playas de agua cristalina. Es un lugar único. Por eso, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1987. Número 8. Costa Maya Todos hablan siempre de la Riviera Maya. Pero, ¿ya conoces la Costa Maya? La Costa Maya es una franja costera de 45 kilómetros de playas hermosas, de arena fina y aguas cristalinas que enamoran a primera vista. Está dotado de paisajes increíbles por su condición sin virgen, en donde ya existe infraestructura y grandes complejos hoteleros para disfrutar de cálidos días soleados en el Caribe Mexicano. Los principales destinos a destacar en esta región son Mahahual, Escalac y Bacalar. Número 9. Isla Blanca Isla Blanca es una pequeña franja costera al norte de Cancún, con dirección a Puerto Juárez y que pertenece al municipio de Isla Mujeres. A pesar del nombre, es en realidad parte continental a la que se puede llegar en auto, por lo que te recomendamos rentar uno desde el aeropuerto de Cancún para poder disfrutar de este rincón que pocos turistas conocen, siendo así el secreto mejor guardado de los habitantes de Cancún. Número 10. Zona Arqueológica Cobá Aunque Tulum suele acaparar todas las miradas cuando de viajar a la Riviera Maya se trata, la zona arqueológica de Cobá amerita una mención especial, pues aunque no se encuentra cerca del mar, te sorprenderá saber que cuenta con la pirámide más alta de la península de Yucatán. Lo mejor es que pese a su altura, es de las pocas pirámides de la región que se pueden todavía escalar, por lo que valdrá la pena cuando desde arriba aprecies un horizonte cubierto por la espesa selva quintanarruense. Eso sí, ten mucho cuidado que las escalinatas están muy empinadas. Como verás, Cancún y la Riviera Maya tienen mucho por ofrecer, así que es momento de replanificar tu viaje al Caribe Mexicano e incluir la renta de autos para aprovechar al máximo el tiempo y moverte con completa libertad. Y tú viajero, ¿agregarías otro destino a esta lista? Cuéntanos en los comentarios. Estos fueron los 10 mejores lugares que visitar en Cancún y la Riviera Maya. Presentado por... Europe Card, moving your way.